El caballito es el nombre que se le da al vaso tequilero y que actualmente es de vidrio en forma cilíndrica con cierta angulación que hace que la boca sea más ancha. El origen de llamar caballito a este vaso se remonta a la época de los hacendados que tenían posesión de tierras agaveras y acostumbraban salir a caballo a supervisar los trabajos del campo. Generalmente llevaban consigo dos guajes, en uno agua y en el otro tequila. También tenían la costumbre de llevar colgado al cuello un cuerno de bovino recortado y ahuecado, que utilizaban para beber el tequila a la usanza de entonces, esto es, de un solo golpe. Cuando se les preguntaba la razón de llevar el cuerno colgado contestaban, es pal tequila en el caballito. Tequila, sal y limón. Esta costumbre fue adoptada por los amantes del tequila, casi desde sus inicios, y según los enterados tiene una razón de ser. El proceso muy artesanal para obtener el aguardiente de las mieles del agave, que se obtiene a principios de 1800, era sumamente fuerte en alcohol, por lo que al ponerlo en la boca resultaba muy agresivo. En efecto, cuando colocaban la pizca de sal dentro de la boca, esta producía una mayor salivación que contribuía a disminuir al impacto quemante de la bebida. Al pasarlo por la garganta e inmediatamente chupar el limón, este jugo cítrico aliviaba el escor que se sentía en la garganta. En los años 30, hubo una terrible epidemia de influenza en el país, y más sensiblemente en el estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey. Gracias a que un famoso médico de Monterrey tenía la sana costumbre de tomar su tequila con limón y sal antes de los alimentos del mediodía, aparentemente resistió el ataque de la epidemia y lo atribuyó a su costumbre de beber su tequila, por lo que recetaba a sus pacientes esta medicina, teniendo como resultado una rápida disminución de enfermos en su comunidad. La sangrita. Esta popular acompañante del tequila tuvo su origen en Chapala, Jalisco, ahí por la década de los años de 1940. Ahí, el señor Edmundo Sánchez era propietario de un restaurante en el área turística de Chapala. Además de que junto con su esposa eran conocidos por servir ricos antojitos, también lo eran porque Don Mundo, como le llamaban sus allegados, servía un tequila que él mismo preparaba a la usanza de los pequeños hornos de piedra. Como ese tequila era de preparación rudimentaria artesanal, era fuerte y tufoso, por lo que la señora Sánchez solía poner en la mesa rebanadas de frescas naranjas, sal y chile rojo en polvo, mismas que eran usadas como acompañantes del tequila por el señor Edmundo y sus invitados y comensales, para contrarrestar los efectos quemantes del alcohol. Fue tal el éxito y aceptación de este concepto, que visionariamente el señor Sánchez pidió a su esposa, que en lugar de poner las rebanadas de naranja en un platón, mejor les exprimiera el jugo en una jarra y les agregara la sal y el chile en polvo, adquiriendo la bebida a un apetecible color rojizo, que posteriormente le valió el título de sangrita. Hoy en día la sangrita que se sirve en la mayoría de los restaurantes dista mucho de ser esa sangrita, orgullo de la señora viuda de Sánchez, quien a la muerte de Don Edmundo y apoyada por su hijo del mismo nombre, industrializaron tan popular y tradicional bebida. Esa otra sangrita es elaborada con la creatividad de cada bartender a base de tomate, picante y limón, y bien como dicen por ahí que, en gustos, se rompen géneros.